Es un buen escaparal de una buena promoción para que la gente conozca el producto. Es una feria muy importante, esperemos que sea muy visitada. Nosotros trabajamos quesos tiernos, semicurados y curados. Dentro del semicurado tenemos de mezcla cabra vaca oveja, cabra oveja, cabra solo. Hacemos un poquito de todo un poco. En el 2015 fue un segundo en semicurado en la cata de Galdas. En el 2017 en Agüime y en el 2019 fue el mejor curado de mezcla y mejor curado de Gran Canaria. Y en Tenerife en Agro Canaria fue el mejor curado de producción limitada. Lo trabajamos principalmente a mano. Tenemos una prensita que nos ayuda un poco en el prensado final, pero todo el proceso es a mano. Esto empezó hace ya muchos años. Eran mis abuelos, mis abuelas para descanse. Después siguió mi abuela, que siempre hacía el queso que se lo llevaban los queseros que pasaban antiguamente recogiendo. Y ya después mi madre continuó haciendo a mí un poco y hasta que ya pedimos lo que es el tema del registro sanitario. Y fue donde empezó ya legalmente lo que es el tema de la quesería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!